Bueno amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a aprender a cómo hacer nuestra firma digital a los documentos sin necesidad de tener otro dispositivo. Solamente con nuestro teléfono. Para este ejemplo yo lo voy a hacer con mi teléfono personal, el Xiaomi 12, pero tú lo puedes hacer también con el tuyo. Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Así que iniciamos rápidamente chicos. Lo que vamos a hacer es, vamos a traer un documento. Este video va a ser bastante corto. Aquí está. Yo tengo este documento que no necesariamente tiene para agregar una firma. Sin embargo lo vamos a utilizar como ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que hacer una foto solamente del documento. Vamos a ver, vamos a tratar de centrarlo un poquito. Yo voy a ir a la opción de documentos, pero si tú no tienes esa opción no te preocupes. Pero si quieres tenerlo en el canal tengo un video como activar esta función. En el caso mío yo lo voy a poner en blanco y negro. Y ahora solo me queda tomar la fotografía. Y aquí está. Vamos a ver el documento que acabo de fotografiar. Aquí está. Está en una calidad bastante buena como ustedes pueden ver. Allí está. Y lo que me queda ahora es agregar la firma. Voy a ingresar nuevamente aquí al documento. Entonces voy a agregar la firma. ¿De qué manera vas a agregar la firma, Fer Zavala? Es bastante sencillo. Para ello vamos a ir a la opción de editar. Aquí está. Y esta función la tienen todos los teléfonos de Xiaomi. No te preocupes si tú tienes un gama media, gama alta o gama premium. De igual manera vas a tener esta función de editar fotos. Y vas a ir aquí a buscar la opción que te diga texto. Muy bien. Creo que esta opción ya está activada desde hace mucho. Pero quizás no lo hemos sacado el máximo provecho. Y aquí en esta primera opción que nos da como un lapicito vamos a ingresar. Y aquí nos dice firma. Aquí yo he hecho ya una prueba. Pero en el caso tuyo te va a aparecer así. Para que hagas directamente la firma. Entonces aquí tú puedes agregar tu firma. Vamos a agregar la mía. Que diga Fer. Y aquí una Z. Fer Zavala. Muy bien. Y le vamos a dar en aceptar. De esa manera aquí nos aparece la firma digital. Como ustedes pueden ver. No necesito de computadora. No necesito de absolutamente nada. Allí está mi firma digital. Y lo voy a tratar de poner por aquí. Allí ustedes pueden ver. Estoy agregando mi firma al documento. Y parece bastante real. No parece que yo ya lo he hecho en el documento. Incluso yo aquí lo puedo volver a editar. Si he hecho mal mi firma. Lo puedo borrar aquí en limpiar. Y hacer nuevamente. Como ustedes pueden ver. Y le doy en aceptar. Y aquí está. Incluso yo puedo agregar más cosas a la firma. Aquí yo voy a hacer el ejemplo. Aquí en este relojito yo puedo agregar la fecha. Como ustedes pueden ver. 21 del 9 del 2022. O lo puedo quitar. Puedo agrandar. Achicar. Y ponerlo en el lugar que mejor me va. O en el lugar correcto del documento. De esa manera yo puedo agregar mi firma digital. Y ahí ya está listo. Le doy en guardar. Y ahora ya puedo enviar el documento que me han solicitado. Con mi firma digital. Es bastante interesante. Fer Zavala. Pero yo no he tomado la foto. A mí ya me han enviado la foto. Pues de igual manera chicos. Solamente buscan la imagen en la galería. Le dan en editar. Y agregan su firma digital. Fer Zavala. Yo no tengo la opción de documentos. ¿Qué es lo que hago? Pues tomas la foto de manera normal chicos. Aquí vamos en donde dice foto. Y tratamos de centrarlo lo mejor posible. Y luego le damos una edición rápida. Aquí en editar. Y lo vamos a recortar. De esa manera. Si es que no tenemos la opción de documentos. Al menos vamos a tratar de hacer de una manera más sencilla esta función. Le ponemos allí. Y ya está. Le damos en aceptar. E incluso aquí en filtros. Yo tengo el filtro de blanco y negro. Así que de esa manera también lo pueden hacer. Pero tienen que acercar un poco mejor el documento. Ya que en esta parte no se ve muy claro. Y luego solamente tendrían que ir a texto. Y agregar la firma. En el caso mío ya me aparece como opción mi firma que hice hace un momento. Cuando tú tengas más firmas también te van a aparecer en esta parte. Y ya no vas a tener necesidad de hacer nuevamente tu firma. Esa es una opción bastante buena. O aquí en añadir firma puedes agregar otra firma. En el caso mío lo voy a dejar allí. Más o menos selecciono el tamaño y lo ubico. De esa manera ya tengo mi firma digital en otro documento sin necesidad de tener la opción de documento. Solamente le doy en guardar y en guardar. De esa manera ya tengo aquí mi firma digital como ustedes pueden ver. Y si les gustó este video no olviden darle manito arriba. Suscríbete con el botoncito de aquí de abajo en el video o por aquí al costado. Y nos vemos la próxima que el video va a estar buenísimo. Y si no estás suscrito te lo perdrás. Yo soy Fer Zavala. Bye bye.